Y ahí a pedido de Fabio Bastero, quien musicaliza su espacio, y les cuento, le robo un minuto más a Fabio, que aunque está apurado, quiero decirlo, nos manda esta canción de Alma y Vida, la pongo ayer a la noche a verla y terminé casi llorando porque las imágenes que hay detrás de un video que fue el que apareció cuando busqué esta canción, están Rodolfo Wall, Ortega Peña, Tosco, Fuente Alba, Mariano Ferreira, Julio López, Darío y Máximo, Embar el Cadre, bueno, El Pocho, Lopreti, Lopreti, Mujica, tantas cosas hermosas. Fabio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas, bien, escuchando Alma y Vida, escuchando esta canción que, como decías vos, que nombrabas a todas y todos estos compañeras y compañeros que con imágenes van pasando en este video. El tema, justamente, de Alma y Vida no está, como estaba muchas veces entendido, compuesto por el Che Guevara, otros hablaban de Luther King, otros hablaban de los caídos en el Cordobazo, en sí fue un tema compuesto por Alma y Vida, compuesto por Carlos Mellino, por Gustavo Moreto y Juan Barruecos, los tres compusieron este tema, y está en el segundo Lomplay de Alma y Vida. Alma y Vida es un grupo muy interesante porque nunca lo quisieron considerar dentro del rock como fundadores o el sostenimiento del rock nacional de una manera tan abierta, eran bastantes, era una formación donde estaba justamente Carlos Mellino y su hermano Esteban Mellino, que era el actor que hacía el profesor Lambetáin, Bernardo Bará, Juan Barruecos, estaba Carlos Villalba, en primera instancia Mario Salvador y luego Gustavo Moreto, que conformó después el grupo Alas, y Alberto Walde. Quiero decir que eran demasiados músicos para el rock incipiente, a la vez tenían trompetas, saxos, y el cantante estaba más cerca del Teatro Colón que de los recitales de Luna Park, entonces fue considerado un grupo bastante difícil de encasillar dentro de los inicios del rock nacional, Alma y Vida tuvo letras muy comprometidas como esta que estamos escuchando, pero también tuvo Don Quijote, Barba y Gabán, Salven a Sebastián, El gemido de un gorrión, y es un grupo que es muy interesante decirlo, era el grupo que acompañaba a músicos de sesión que acompañaban a Leonardo Fabio, eran los músicos que estaban atrás de Leonardo Fabio, que Leonardo Fabio ya comenzaba con su tendencia al cine por sobre la música, entonces, llegaba siempre tarde a los recitales, y ellos empezaban a tocar entre ellos como para tratar de amenizar la espera, y en esa amenización Leonardo Fabio cuando supo de esto, en cambio de enojarse, les dijo, denle para adelante porque a mí me sirve, de ahí comenzaron a armarse y terminan conformando el grupo Alma y Vida, que graban en el año 71, 72, sacan este tema, y que para mí es un tema que refiere, en este tiempo, el miércoles pasado se cumplió un aniversario más de lo que fue el derrocamiento, y la muerte del compañero Salvador Allende, y creo que este tema también refiere, como dijiste vos, a Rodolfo, a Hugo Schoenbaum, al Cadre, bueno, cada uno de los mártires y héroes que nosotros, los trabajadores... Hasta Santucho aparece en la imagen de ese video, Fabio, que me había olvidado de nombrarlo, y nosotros siempre reivindicamos a todos los luchadores, hayan estado del lado que estuvieran, este, nunca me olvido que en el segundo congreso que hicimos de la CTA, que vos formabas parte en ese tiempo, igual que yo, este, reivindicamos la historia de todo el sindicalismo y de todos los luchadores, y pusimos una imagen de Santucho, y Carlos Eslepoi, que había venido de España, especialmente a ese congreso, que fue el de Mar del Plata, dice, se animaron a poner a Santucho, dice. A Roberto Mario, sí señor, y me parece que el movimiento popular en Argentina tiene que reivindicar a muchos, que muchas veces están ocultos, que muchas veces no se los nombra, y es importante disputar hasta cada uno de los nombres. Pero vamos con Salvador Allende, ¿por qué decimos Salvador Allende cuando es alguien que no es justamente de la Argentina, pero que para nosotros refiere a nuestra América, a nuestra patria grande? Salvador Allende, que nació en 1908 y que tuvo participación en la fundación del Partido Socialista, un partido socialista con raíces muy importantes dentro de la nacionalidad, de sus pueblos originarios, el Partido Socialista se caracterizó por tener en su propio logo un hacha mapuche, cosa que lo distinguía de las concepciones muchas veces más europeizantes de los partidos socialistas en América, y que a la vez fue médico socialista, mazón, lo digo porque era una distinción que él mismo llevaba como de conocimiento público, y que fue diputado muy joven, participó en la fundación, y que durante cuatro periodos, en el 52, 56, en el 64 y en el 70, se presenta como candidato a presidente, triunfando en 1970 con la Unidad Popular, antes había conformado el Frente del Pueblo, llevando una campaña sostenida sobre el conocimiento personal de cada uno de los compañeros de los sindicatos, de las organizaciones culturales, de estudiantes. Digo esto porque en los tiempos actuales, donde no se puede hablar de la construcción de una nueva sociedad más justa, más inteligente, y donde pareciera que el individuo tiene que reinar por sobre lo colectivo, el trabajo que realizó Salvador Allende en la construcción de lo que fue en la cuarta elección presentándose, fue un trabajo integral, no fue un trabajo solamente de candidaturas o de alianzas electorales, que sí las hubo y que trabajaron de una manera muy horizontal para tratar de conformarse con el MAPU, el Partido Comunista, el Partido Socialista, incluso el MIR que estaba por fuera de lo que fue la estructura electoral, tuvo una participación activa y conocimiento de cada uno de los pasos, aunque había matices y diferencias. Digo esto porque hoy muchas veces quieren hacernos creer de que el golpe se podía haber evitado, que el golpe se podía haber tratado de manejar de otra manera, por izquierda y por derecha. Yo creo que los adoradores de los gobiernos más consustanciados con las ideas liberales, socialdemócratas, creen que, nombrando a Marcos Royman, que es un escritor chileno, que si Allende no hubiese sido marxista, se podía haber aminorado el golpe del 73. Si Allende no hubiese sido mazón, si Allende no hubiera sido profundamente democrático en su integralidad, si no hubiese defendido el programa de la unidad popular, si no hubiese enfrentado a la oligarquía, si no hubiese sido comprensivo con los intereses de Estados Unidos, y la lista podría ser muy larga. En suma, a eso, si no hubiese sido todo eso, seguramente que el golpe no se hubiera hecho. Lo dicen de otras maneras y con otras palabras. Si hubiese sido flexible, como lo es el gobierno actual con los Estados Unidos, quizás hubiésemos evitado el golpe. Si hubiese tenido la independencia, que en la red internacional se llegaría a un acuerdo con Estados Unidos por los recursos naturales. Si Allende no hubiese sido consecuente con los trabajadores, también podría haber tenido mayor posibilidad de seguir gobernando. Bueno, no hubiera sido Salvador Allende, no hubiese sido Chile, no hubiese sido la unidad popular. La causa es la causa de lo causado. Quiero decir con esto que Allende dio la palabra y la cumplió, que Allende llevó adelante en forma horizontal y transparente la construcción de una sociedad más libre, más inteligente y más justa, y no olvidar a Salvador Allende es educar en los valores éticos, forjar un carácter y su compromiso con el pueblo. La defensa de la democracia, y me parece que estas mismas reflexiones que estamos realizando nos tienen que traer de a qué manera nosotros, como campo popular, como sectores comprometidos con la lucha popular y con los intereses de los desposeídos, tenemos que tomar los ejemplos, como fueron muchos compañeros que nos antecedieron, y en el caso de Salvador Allende, traerlo del recuerdo a la vida actual para ir construyendo los ámbitos necesarios para construir nuestra propia agenda política. Esta agenda política no puede ser trabajo de intelectuales ni solamente de organizaciones. Tiene que ser una cosa más extendida, tiene que sumar a cada uno de las compañeras y compañeros en los diferentes pueblos de nuestro país, y se tiene que ir construyendo una agenda que refiera a los intereses de cada uno de los que tenemos que desafiar al poder y tratar de empezar a reconstruir nuestra propia fuerza. Y en ese camino, tomando estas referencias que hacéis de Pinochet, muy brevemente, porque sabemos que tenés que ir... De Allende, no de Pinochet. De Allende. ¿Qué dije, Pinochet? ¿Qué dije, Pinochet? Sí, justamente porque me había quedado, que te iba a interrumpir, y ahora ya que lo dije, lo digo. A ver, ahí comienza el primer experimento del neoliberalismo a ultranza, es pasar todo lo estatal al privado y que tenga prioridad el privado frente al Estado, en educación, en salud y en un montón de cosas más. Pero bueno, eso forma parte de haber traído, como vos traes a Salvador Allende, el intento del neoliberalismo que todavía rige en Occidente y con el cual nosotros tenemos que enfrentarnos, y no alcanza con cuestiones electorales, sino con empezar con un diálogo entre los que pensamos más o menos lo mismo, y esto es lo que estamos planteándonos de manera incipiente para el día martes con un grupo en el que vos estás, estoy yo y otros compañeros más, que se llama Plataforma. ¿Qué es Plataforma para vos? Aunque sea brevemente y después lo seguimos la semana que viene. Bueno, para mí Plataforma es una iniciativa política, política, con mayúsculas, quiero decir con esto, que no refiere solamente a los partidarios y no refiere solamente a lo electoral. Si bien se alienta lo partidario, se alienta mayores grados de unidad, se alienta la posibilidad de la conformación de frentes electorales, porque es indispensable tener niveles de disputa en todos los planos. Pero nos parece que hay un paso previo que, más allá de Plataforma, pero con Plataforma incluyéndola, necesitamos ir generando los ámbitos de debate necesarios para la construcción de una metodología de construcción, una metodología que refiera a la horizontalidad, a la democracia interna, a la transparencia, y a la conformación de una agenda política. Que la agenda política no es exactamente un programa, sino que son iniciativas de carácter político. En nuestro país hubo muchas que conformaron ámbitos de debate entre compañeras y compañeros y que luego conformaron la posibilidad de reivindicaciones que fueron efectivas. Me acuerdo del Frente Nacional contra la Pobreza. Hace muy pocos días, el 11 de septiembre también, se cumplió un aniversario más de las siete columnas que se realizaron para tratar de integrar en la Nación la discusión sobre la Asignación Universal por Hijo, lo que era el Seguro de Empleo y Formación, lo que era la conformación de un PLAC y un SHOC distributivo que no ponía el eje entre la D de dolarización y la otra D de la devaluación, sino que había una tercera que era la distribución del ingreso. Distribución equitativa, planificada y sostenida en el tiempo para provocar que en la Argentina el hambre es un crimen, el hambre es un invento de los sectores del poder que, como decías vos, tuvo quizás en Pinochet a los chicagos hoy como su máxima expresión y que hoy Stusenegger se da el lujo de decir públicamente de que ahora sí los empresarios tienen todos los instrumentos para despedir a los trabajadores de la forma que ellos quieran. Esto se dice en la televisión, en la radio, se lee en los periódicos. Es algo inconcebible, increíble, que los derechos de los trabajadores pasen a ser derechos de los empresarios para ver de qué manera se despide de los empleos. Ayer tuve el agrado y la alegría de poder participar en el homenaje a Marta Maffei luego de una dilatada trayectoria de lucha, de coherencia, y ella misma decía una frase que hoy encabeza el flyer de este programa. Nosotros no podemos nunca prohibir ni vamos a aceptar ninguna prohibición, pero lo que sí tenemos que consensuar entre todos nosotros con nuestras historias, nuestros errores, con nuestros aciertos, que es prohibido rendirse, prohibido entregarse. Nunca podemos dejar en manos del poder de nuestros enemigos de clase la posibilidad de que sean ellos los que dirijan nuestros sentidos. En este caso tenemos que ser profundamente autocríticos, pero no la autocrítica para decir que volvemos a equivocarnos, sino para entender que el compañero que está al lado puede tener diferencias, puede ver la vida o puede ver algunas cuestiones de otra manera, pero que eso no puede ser un argumento, no puede ser un elemento que a nosotros nos haga dividirnos. Tenemos que tener la capacidad de generar esos ámbitos de forma amplia. La amplitud es un elemento central, pero que esa amplitud no signifique el rejunte y el amontonamiento para que de esa manera tengamos la excusa de no profundizar nuestro debate. Tenemos que profundizar porque las veces que hemos sabido construir alternativas superadoras fueron cuando profundizamos el debate y cuando fuimos consecuentes con la profundización del mismo. Muy bien, Fabio, con el recuerdo de don Salvador Allende y de todos los compañeros que nombramos, nos vamos con alma y vida y nos encontramos en la semana todas las veces que sea necesario, Fabio, y seguro el viernes que viene. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por el espacio. Un abrazo.